Tengo un viejo computador o torre con un procesador AMD Athlon Dual del año 2006, que actualmente tiene instalado Windows 7. Al final voy a obtener un sistema Dual Boot Windows más GNU Linux Debian 10 Buster. Se va a hacer la instalación en un disco duro de 120 GB marca Kingston. Al menos este disco duro es de estado sólido, y en este momento está completamente ocupado con la unidad C de Windows 7. Uno de los pasos va a ser reducir esta unidad C para dar espacio a la instalación de Linux Debian. La grabación del video se hizo con un celular sencillo apuntando directo a la cámara. No he logrado quitarle el autoenfoque, así que algunas partes del video están un poco borrosas. En total se crearon 17 tomas de entre 1 y 10 minutos cada una. Un suscriptor de YouTube me ha pedido esta instalación desde hace varias semanas, así que voy a ir subiendo tal vez dos o tres videos a medida que los vaya editando. Los videos van sin explicaciones, únicamente con música de fondo. Dejo el contenido y una línea de tiempo abajo en la descripción, para que sea más fácil de navegar por cada uno de los pasos. Si surge alguna duda del procedimiento o de algún paso, favor dejarlo en los comentarios. Las preguntas me van a servir de base para hacer poco a poco algunos videos adicionales con explicaciones detalladas de cada paso. ¡Gracias! 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 y Gracias por ver el video. 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 Gracias.